les habla ricardo amador de areito producciones hoy vengo a mostrarles el combo semi profesional que forma parte de los tres combos de comercialización de areito estudio quiero empezar por explicar por qué es semi profesional es semi profesional porque no todos los elementos de este arreglo han sido grabados en vivo fueron grabados algunos muy importantes como por ejemplo el bajo a través de un teclado un baby bass a través de este instrumento que se llama sample tank incluso lo hacemos sonar un momentico ok y por ejemplo es este ese es el midi ese ya he vuelto audio se ha convertido a audio porque en midi quedan como estos punticos entonces ese por ejemplo este es uno de las diferencias la otra es que el profesional lleva más tiempo más detalle pero el semi profesional o el amateur también son hechos de son arreglos profesionales realmente o sea es el tiempo de producción lo que hace la diferencia y algunos costos por ejemplo como más músicos reales más instrumentos reales lo que hace la diferencia el arreglo sigue siendo el mismo otra gran diferencia puede ser una gran diferencia puede ser que el músico cuando viene a tocar el arreglo inicial pues puede aportar en el en el en el profesional porque digamos que a través de un teclado no es lo mismo interpretar una trompeta o x instrumento que a través de un músico real el músico real le va a dar ciertos matices y cierta intención que con un midi o con un instrumento virtual a veces se pierde o en la mayoría de los casos se pierde esa también es una buena diferencia que puedo expresar en cuanto a un producto profesional pero aún aclarando todo esto usted se dará cuenta que este producto suena muy bien y para algunos será muy profesional hagámoslo reproduzcamos y lo escuchamos un momentico y y y y y y y y muy bien como se dan cuenta es muy buen arreglo solamente repito la diferencia es que en este caso la percusión se grabó completamente real y los demás elementos son a través de samples de instrumentos virtuales etcétera que se logró el arreglo hasta aquí este combo semi profesional voy a mostrarles otro pedacito de la canción y nos despedimos chao y 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 Gracias por ver el video.